Bueno Franco, acá está tu rifle, es un 7.62 AEA Challenger Está inflado a 310 bares Vamos a probar con las puntas de 118 grain Que son estas, y con las puntas de Sandro de 70 maciza Vamos a ver cuánto tira con 118 grain Vamos con el Groni Vamos con la primera punta Vamos a ver qué hace Ahí entró la primera punta El Groni está en cero Está ahí en cero Groni Vamos, va eh, esto patea y juega Va, y hace ruido 776 Con 118 grain Vamos a tirar con Las puntas de 70 Esto porque está recién armado Ahí van las puntas de 70 de Sandro Vamos Vamos 975 Bueno, eso es lo que quedó tirando tu AEA Challenger 7.62 Así que cuando se termine de acomodar todo Va a quedar quedando mucho más fuerte Así que acordate que está Ahora está en 300 bares Gastó 10 bares por 2 tiros O sea, 5 bares por cada tiro Es un Challenger Va con la cura de 1 tiro Y esto se va para el sur Así que Un abrazo grande para la gente del sur Un paquito acá está tu rifle Está todo camuflado Tal como vos me lo pediste Genera mucha energía este rifle Y como siempre Y como siempre Nuestra huella Y este es el camuflado que tiene Le voy a hacer un tiro más Vamos a hacer un tiro más Estas son de 82 Son más grandes Vamos a probarlas acá Estas me las había hecho un amigo Vamos a ver cuánto tira con 82 Va Va, eh 1032 ¿Ves cuando se acomoda? 1032 Con esa punta Un misil Esto es un misil No estamos tirando con 50 de reina Esto es un misil Nada, gracias por confiar en mí Esto es lo que hacemos nosotros Un abrazo grande Nos vemos Un abrazo grande